ser tu ser te invita a su primer congreso del misterio 2018 el despertar de la conciencia temas una vida con propósito los cuatro regalos del universo invitados especiales testimonios reales vida después de la muerte los registros del alma los registros acásicos los códigos humanos para mayor información comunícate al 562 346 82 13 no te lo puedes perder congreso del misterio el despertar de la conciencia y y y y y